COCHILLA QUÉ PERO, QUÉ PERO, QUÉ PERO Sí, ese soy yo Y si quieres saber cómo terminé luchando contra un dinosaurio irradioactivo Esta es mi historia Nació un bonito invierno de 2016 Cuando decí ¿No me crees? ¿Qué clase de idiota me diría con su edad? La cosa es que unos años después Compré un flamante móvil Llamado Red Magic 6R Con el que hice la llamada más importante de mi vida a Raptor Con el fin de fundar una gran ciudad sostenible Ah, ¿qué quieres saber más sobre el teléfono? Has venido al lugar adecuado Este es el nuevo Red Magic 6R Un teléfono para todos Potente como un avión y ligero como una pluma Su nueva cámara es tan genial Que podría sacar guapo a un rodaballo Y además Cuenta con cuatro sensores El principal de 64 megapíxeles Y luego otros para gran angular Supermacros y todas esas cosas ¿Te sorprende? ¿No? Pues aún no lo has visto todo Tiene el último procesador El Snapdragon 888 El mejor del mercado Y además Cuenta con una super pantalla OLED De 144 Hz Y por supuesto Seguirá dándote una gran ventaja En el mundo del gaming competitivo Gracias a sus gatillos táctiles Es que me muero de verdad En fin Por si no me he explicado bien Básicamente Red Magic esta vez nos trae un teléfono Que es más barato que todos los anteriores Pero mejor Porque a ver Seamos sinceros No es el típico teléfono de millonarios Con carga inalámbrica Resistencia al agua y al polvo Bla 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 Pero tiene gatillos táctiles Un rendimiento increíble Y una super pedazo de pantalla Y altavoces Que harán de tu experiencia Un deleite Vamos en resumen Que es un teléfono de super gama alta Es ligero Con buena cámara Con super procesador Pero además pesado para el gaming Y es por eso que no deja de tener Los gatillos táctiles Que son muy buenos para los juegos Y este rendimiento Que te permite jugar Pucho que sea Al Minecraft y al Free Fire A la vez Ahí me veis a topísimo Vamos Mike Tú puedes ganar No Mike ¿Por qué te matas así? Bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y estamos de vuelta Con las caritas animadas Junto al grandísimo Y severísimo No, no, no De tanta criatura Me confundí ¿Qué te pasa? Quería decir El inútil de Rattel Sí ¿Te estás faltando el respeto? Sí ¿Te estás faltando el respeto? ¿Qué? ¿Me haces? ¿Pero qué no me chupes? ¿Qué asco hemos hablado de esto? ¡Guar! ¡Ja, ja! Tú me has metido la lengua En la boca ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué asco! Bueno, a ver Hoy te he traído Raptor Para que construyamos juntos Una ciudad Así que Antes de nada A ver Música de buras Propónteme Me tienes que decir Mike ¿Quieres construir una ciudad conmigo? Mike Te voy a dar tan duro Para conseguir una ciudad contigo Mi única condición Es que la ciudad Tiene que tener baños Para que dejes de oler así Y es por eso por lo que te he traído A mi nueva Y recién inaugurada ciudad La ciudad del alcalde Mike Tú puedes ser No, no, no... Así no se puede señor Yo tengo que ser el alcalde Yo Y tú tienes que ser la secretaria con la faldita supercorta Bro, te das un problema Si una pinche cabeza flotante no tengo nada de cuello para abajo Pero venga, tengo una buena boca para hacer grandes trabajos Por ejemplo, mira, mira lo que hago con mi boca, mira, mira ¿Has visto? ¡He puesto una casa! ¡Eres imbécil! ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, simplemente quería decírtelo, que lo supieras Bueno, a ver, el reto de esta ciudad es que hay que hacerla en equilibrio Porque si yo me pongo aquí a poner casas... Ah, no pasa nada ¡Ay! Sí, sí, ahí lo veis, ahí lo veis, ahí lo veis Si yo pongo aquí casas, esto se desequilibra Entonces hay que hacer una ciudad balanceada Una ciudad sana, una ciudad sana es el objetivo Y hay que ir al... Una ciudad balanceada Sí, hay que alzarla hasta lo más alto para que nos vayan dando más población Y desbloquear edificios superguays como la casa del alcalde Vengo, vengo, es muy fácil Ok, hay que hacer las cosas de forma balanceada Tú me dices lo que hago, ¿vale? Tú me dices lo que hago Vas a empezar en el centro, ¿no? Que más fácil Atento Primero, pon una central eléctrica en el centro ¿Qué? ¿Por qué una central eléctrica? Primero habrá que poner casas, ¿no? Porque necesitamos electricidad, ¿no? Necesitamos electricidad primero Que te digo yo, ¿quién va a vivir aquí? ¿Sabes? Una central eléctrica Ahora, para que trabajen en la planta eléctrica Hogar al lado Pero al lado, al ras Ahí, 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 así, así Me dice que no tienen trabajo, Raptor Nadie quiere venir a vivir aquí porque no hay trabajo Al otro lado le ponemos una de esas Justo por donde estoy yo, por ahí Oficinas, ¿no? Unas oficinas Ahí está, ahí está Vale, ya está Vale, tienen electricidad y tienen trabajo Está muy bien, esto está muy bien, Raptor Solo falta que estas casas estén más limpias, ¿no? Para que la gente esté más contenta en ellas Eso se arregla con plantitas Plantitas, ah, pongo plantitas Pues aquí unas plantitas, así Uy, sí, 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 ya están limpias Es que es contaminación y ahora se limpian con la plantita Tienen hasta florecitas en las ventanas Están contentos ¡Ah! Es super cool ¿Qué pedo? ¿Has visto eso? ¿Qué pasó? Se ha fusionado todo, todo ahora forma un gran rascacielos Bueno, gran rascacielos Ah, no mismo con los edificios Esto puedo hacerlo también con las oficinas También pasa, también pasa Si están contentos y hay mucha gente trabajando detrás también Mira, mira, sí, sí, sí Tenemos que alzar los edificios, Raptor Uh, bueno, entonces Mira, mira, ya viven 52 personas en nuestra ciudad ¿Qué hago? ¿Sigo poniendo casas? Ahora que tenemos 52 personas No, 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 no Ahora que tenemos 52 personas Necesitamos algo fundamental ¡Más casas! Para que puedan vivir con más espacio ¡No! ¡No, imbécil! ¡Escúchame, escúchame! ¿Qué? Si son muchas personas se van a reproducir Necesitamos un hospital Ah, entiendo, entiendo Un hospital, un hospital Perfecto, yo pongo aquí el hospital Va, va, pon, 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 pon Una cae de bomberos al otro lado Una de bomberos Los bomberos, los bomberos Pues hay un incendio Vale, bien Aquí Está, está un poquito desequilibrada nuestra ciudad, eh ¿Y sabes lo que hace falta para equilibrarle, Raptor? ¿Qué pasa? Mano dura A esta ciudad le va a caer El peso de la ley ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Hemos matado a 100 personas, señor alcalde! 97 para ser exactos Así que no pasa nada Nadie ha sobrevivido ¡Uuuh! ¡Chicos! No os lo vais a creer Pero hemos contactado con la ONU Y... ¡Apoyan nuestra ciudad sostenible! ¡Nosotras con la otra! ¿Ahora cuánta gente matamos esta vez? Bueno Ahora solo tienes que hacerme caso, maldita rosa Nosotros aprendemos muy rápido los errores La cosa es que tienes que hacer Caer el peso de la ley Pero no a este lado ¡No! ¡No! ¡No seas imbécil! Hay que hacer contrapeso Primero, en el lado de donde yo estoy Ponte primero mi casa Mi casota ¡Ah! Aquí es el ayuntamiento ¡Ah, perro! ¡Claro, claro! ¡El ayuntamiento! Ahí está Ahora también ponte, ponte, ponte Una de esta de servicio militar Una de esta de servicio militar ¿Esto qué? Pues si viene Godzilla ¡Ah! Porque en verdad no lo hemos dicho Pero van a ir ocurriendo Poquito a poco desastres naturales ¿Vale? Por ejemplo Apártate, Raptor Que me molestas ahí Mira Eh... Puede haber incendios Puede haber terremotos Pueden caer meteoritos Pueden venir los ovnis Y puede venir Godzilla ¿Sabías que Godzilla es tu tío abuelo? Sí, tu tío abuelo Raptor, te quiero lejos, eh De las construcciones No vayas a pisotear la ciudad No vayas a ser tú el Godzilla de aquí Y como lo intentes Te caerá El peso De la ley ¡Ay! He sufrido Perfecto Está perfecto Está perfecto Ahora que hacemos Tenemos que seguir haciendo crecer la ciudad, eh Por cierto, aquí me falta un árbol No, no seas imbécil Ahora necesito que pongas arriba de la... ¡No, no, no, no! Arriba de lo que viene siendo la zona de la fábrica Pon suelo Para poder equilibrar con la zona de los edificios Ah, vale, para que suba la altura ¿Puedo poner el suelo encima del suelo? No No, no puedes, no puedes No puedo Pero puedo poner aquí un poquito de césped así Ah... Ahora pon casas, pon casas ahí Y aquí quieres que ponga casas Casas, casas Pero no está equilibrado, eh Mira, fíjate que aún no está equilibrado Ah, bueno, si luego pongo suelo, sí Vale, de momento la gente lo único que quiere es venirse aquí a vivir, ¿no? No necesita... Ahora le puedes poner el suelo Voy a poner arbolitos para que esté todo bien Mira, mira, mira Me encanta porque le ponen aquí... Se ponen ahí florecitas en las ventanas Como que están muy contentos Muy bien Y mira, tenemos 300 de límite de proporción Como va subiendo, eh Y ahora... Tú quieres que ponga aquí césped, ¿no? Ya se queda totalmente equilibrado Sí, pon césped y ahí está todo equilibrado, eh Ah... Eh, eh, hemos desbloqueado, hemos desbloqueado Otro, otro, otro edificio No, 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 no lo pongas, no lo pongas, no lo pongas, no lo pongas, no lo pongas ¡Es el ayuntamiento pro! ¿Qué? No lo pongas todavía, no lo pongas A ver, tenemos que primero poner este... Eh, pon carretera, pon carretera, pon carretera ¿Pero dónde quieres que ponga carretera? ¿Aquí en medio? En la zona... No, en la zona de la base, en la zona de la base ¿Pero pa' qué? ¿Por aquí? Sí, sí, sí Pero esto se va a caer, lo sabes, ¿no? O sea, mira, se ha torcido ¿Ves? Espera, podemos poner... Puedo poner aquí unas oficinas A lo mejor... ¡Mira! ¡Perfecto! Está perfectísimo A ver, puedo poner una... Una... Una central eólica aquí para tener energía limpia Oh, una energía de sol Mira, está muy bien, está muy bien Vale, seguimos construyendo ahora en nuestra ciudad Yo creo que mientras no me pidan trabajo Yo sigo poniendo casas Aquí hasta que me pidan trabajo Tú con todas las casas que pongas Ahora ya estamos todos bien sincronizados Aquí está, aquí está Mira, mira, y le ponen los abuelitos Y se fusionan las casas Se ponen contentos Oye, esta no se fusiona ¿Por qué esta no se fusiona? Porque... Ni idea Mmm... No me gusta que no se fusionen las casas, eh Bueno, quedo medio chueco Pero no importa Eh, que podemos poner aquí otro ¿Qué es esto? Ah, claro, el ayuntamiento ¿Dónde lo ponemos? En el ayuntamiento Ahí, ahí, justo ahí ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale, ahí está, ahí está ¡Penemos ayuntamiento! Está muy bien, eh Uh, tenemos que llegar hasta aquí Tenemos que llegar muy alto Ponte suelo arriba Ponte suelo arriba de las casas Suelo, yo creo que no te pasa ¿Por qué suelo? Ya está alineado Yo pondría... Yo pondría oficinas Yo aquí pondría oficinas Ponte suelo Porque luego vamos a... Me cago en ti ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere tener trabajos Mira, mira, mira Si es que hemos encontrado la anchura perfecta Todo encaja Esto... Uy, aquí no llega la electricidad, eh Hay que hacer una nueva torre eléctrica A ver, podría poner una fábrica aquí en medio ¿Y si pones una de estas zonas eléctricas arriba del ayuntamiento? ¿Una central eléctrica? Una central eléctrica, sí Mmm... No... No lo veo yo, eh En la popa Yo sí lo veo Así que se suba sobre el ayuntamiento Uy... Vale ¡Una terremata! ¡Una terremata! ¡Una terremata! ¡Una terremata! ¡Aaaah! ¡Se aproxima terremata! ¡Rector! ¡Rector! Por favor, resiste Por favor que resista ¡Ay! Hay que resista ¡Vale! ¡Eh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tengo el fuego aquí! ¡Voy a mandar a los... ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! ¡Hoy esta señora se ha caído! ¡Hiridos! 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 ¡Sálvalos! ¡Sálvalos! ¡Vale! 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 Ese es nuestro primer desastre natural, ¿no? Como tal... ¿Has visto cómo se movía esto? Si no lo haces bien Si no lo haces bien Se te va todo atar por saco Se los caía todo Están robando Están robando Están robando a nuestro ciudadano ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Ahí le cayó el peso de la ley ¡Nadie roba en ciudad balanceada! A ver... Creo que tenemos que poder Aquí balanceándose Un césped Y ahora sí podemos poder La carretera Ya se va a quedar más estable A ver... ¡Uy! ¿Por qué se pone por el medio? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo te digo por qué Porque recuerda que... Que hay una advertencia De que todo lo que sea cerca De la zona solar es incendio ¡Ah! ¡No fastidies! Por eso está mal pensado, ¿eh? O sea, todo lo que ponga aquí Será incendio... Bueno, dejo aquí los bomberos cerquita Y ponte la escuela ¿Quieres que ponga aquí una escuela? ¡Aquí! En medio de ciudad balanceada En medio de ciudad balanceada Vale, entonces quieres que ponga un colegio aquí Ahí, justo ahí, sí ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! Lo noto poco estable, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Hora! ¡Que tienes que llegar hasta aquí arriba! ¡Que locura! Está bastante alto, ¿eh? Está muy alto, está muy alto ¡Ahora! Hay que poner una carretera al otro lado Para equilibrar también la situación Vamos a poner una carretera aquí Eh... No tirados a detenerse la carretera, ¿eh? Habría que poner primero unas oficinas o algo aquí Ah... Vale, ¿pola? Ahí está Vale, y ahora sí puedo poner una carretera Yo creo que va a quedar bien, ¿no? Aquí Así Así, ¿no? Ahí queda, ahí quedó Nada más quítale el fuego Y... ¡Arreglado! ¡Arregladísimo! ¡Ya está, ya está! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡El colegio! Vamos a tener que poner... Y si ponemos... Ya lo tengo... Y si ponemos otro parque de bomberos aquí ¡Uy! Tenemos un herido ¡Se quema todo! ¡Se nos quema todo! ¡Hay fuego por todas partes! ¿Qué está pasando? ¡Enviélelelí bombero! Enviélelelí bombero Ahí, ahí Pero que se está... Y que los roban Que, que, que se... Es un caos esta ciudad Necesitamos poner... Y otro herido Rato, rato, no, ya vas Necesito poner más bomberos o algo Más heridos Más heridos A ver, a ver, voy a poner... Voy a poner otro parque... No puedo poner más bomberos Pero, pero que se está quemando todo Más heridos A ver, a ver... A ver, aquí, aquí... Ya está, ya está controlado, ya está controlado... quitar las centrales solares eh no me no me hace mucha gracia lo de que incendien la la ciudad o sea esto es un caos a ver deberíamos mover el el la parte de lo que viene siendo la escuela más hacia arriba de la policía ahora mira ahí se quema tío he puesto un lanzamisiones y se me quema a ver voy a apagar esto he puesto un lanzamisiones por si viene a Godzilla pues para vencerle y se los quema el colegio, ah que es que se expande ah vale que se quema todo porque se expande el fuego a ver deberíamos de quitar las centrales eólicas eh no es buena idea tenerlas en la central de pero si la quitamos se nos cae todo ahorita, pero es que mira me están quemando el colegio los pobres niños pero se nos cae todo, nadie piensa a los niños nadie piensa a los niños, a ver vale vale, tenemos que desbloquear población, tenemos que llegar a no sé cuánta población para poder conseguir un parque de bomberos más alto a ver que hacemos ponemos, ponemos casas ¿no? hay que poner casas como locos, casas, 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 muy importante las casas es que no sé por qué vos dices edificio cuando muchos edificios no sirven, ni damos más casas si realmente nos sobra, nos sobra, te dos más puestos de trabajo eh ovnis, que haces esos ovnis, que se ha llevado, lo has visto ahí está, ahí está que está haciendo se nos llevan los árboles, los árboles se están llevando los árboles oye tú, ovnisqueroso que sí, que se están llevando los árboles oye, tenemos más malas noticias no nos llega la electricidad aquí arriba, eh raptor vale, ¿cómo hacemos para que llegue la electricidad aquí raptor? a ver, deberíamos eliminar la de edificios del centro que tienes ahí, tienes una de edificios del centro quieres quitar todo esto solamente ese edificio del centro a ver, tú piensas que esto, que aquí ya está a ver, yo creo que podemos poner aquí ya, ya sé, ya sé cómo hacerlo la, 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 la central eléctrica es del mismo tamaño, si te fijas que las casas correcto entonces podemos simplemente, pues por aquí más casas a ver, no, no, no pongas eso, pon, pon árboles no, luego, 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 luego aquí aquí, ¿vale? ves, 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 y ahora ya, ahora ya para limpiar pongo árboles aquí, pongo suelo y pongo árboles ¿vale? y ves que todo está equilibrado como debe ser hay que admitirlo cuando la, cuando la ases... ¡GONSILA! ¡QUÉ PEDO! ¡QUÉ PEDO! ¡QUÉ PEDO! ¡QUÉ PEDO! ¡QUÉ PEDO! me lo desequilibra, me va a tirar, me tírala esta, eh voy a poner aquí un montón de lanzamisiles, aquí también pon el otro lado, pon el otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? ¡Llámelo a la policía! tú que se lo carga, se lo barra, se lo destroza ¡Lo destroza! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡NO! ¡NO! ¡MATARLO! 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 ¡DISPARARAS! ¡PONTE AÑUELES ARRIBA! ¡PONTE AÑUELES ARRIBA! ¡PONTE AÑUELES ARRIBA! Ahí estoy poniendo, ahí están disparando ¡MATARLO! ¡MATARLO! ¡MATALAS! ¡MATARLO! ¡MATARLO! ¡BOMBEROS! 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 ¡VAMONOS! ¡TÍO! Oye, mira, mira, aquí está todo en llamas Está todo en llamas, está todo en llamas, eh La ciudad ha hecho un desastre, ¿no? ¿Qué? ¿También se ha hecho un terremoto? ¿Será esto el final de... 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 terremoto, 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 terremoto se están cayendo para... de las casas? Vale, vale, apaga el fuego, apaga el fuego Vale, te heos heridos, te heos heridos, te heos heridos ¿Dónde están? ¿Dónde están los... los del hospital? Aquí, vale, aquí, ah, y aquí están robando Vale, vale, bien, 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 bien Ay, qué lío, qué lío, qué lío, qué lío, qué lío Odio cuando esto se pone... tú, 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 que se está quemando todo, eh Que están quemando, que están quemando en la plataforma de bomberos, o sea, huelga Están en huelga aquí, y están quemando... Voy a llamar a la policía, policía Echalaos que están en huelga, no, 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 no estamos a tiempo de estar en huelga Captúralo, ahí, ahí, está echando gases lacrimógenos o algo, no, en balancito y nadie puede irse de huelga, tú, cada vez tenemos más fuego, eh, tú y aquí se está se está muriendo mucha gente por el incendio No, 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 hemos perdido hemos perdido algo, vale, bro, bro Ese se está muriendo Hemos perdido el hospital, hemos perdido, a ver, a ver Voy a quitar, voy a quitar Voy a quitar, eh, aquí cosas, eh Voy a quitar aquí cosas Que no me dejan quitar nada, que me obligan a poner el el, aquí algo ¿Qué es esto? ¿Una estatua? ¿Y por qué quieres una estatua? Que lo de quiero es quitar aquí peso, que se nos va a caer todo Ahí, vale, a ver, fuera, he quitado todos los cañones que están en llamas Bien, ponte bien la energía La energía solar, quítala Quito la energía, no hay energía, vale, no hay energía en esta ciudad Fuera, ya está Ahora, sí, ahora sí, ponte, ponte a quitar el fuego Ahora sí, vale, vale, vale A ver, vamos a empezar por el centro Por aquí tenemos un problema muy grande Muy grande, están todos en huelga ¿Sabes que los que están en huelga crean, crean También, eh, problemas En plan de Crean incendios y cosas ¿En serio también? Creo que sí, creo que sí, vale, vale, aquí se nos está encendiendo la fábrica La electricidad, vale Hemos controlado la situación, eh Hemos controlado la situación, Raptor Creo que está controlado, vale, vale Ha sido buena idea, hay mucha gente herida Vale, tenemos que poner un hospital, hay mucha gente herida Y muchos de huelga, eh Para los de huelga también Ya, 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 pero es que tenemos que mandarlos a hospital después de que los antidistobios les peguen Ah, es que no tenemos hospital Claro, se ha quemado El hospital se ha quemado Crea uno nuevo, pues Encima de la cabeza del tipo Vale, vale, ahora sí, ahora sí Vamos a recoger aquí los heridos Por favor, recoge a los heridos Aquí está, vale, aquí hay otro herido Ahí abajo, vale Y ahora, a por estos Oye, tú, detén aquí a un... Eso queda un manifestante No, queda otro abajo ¡Ay, que hay otro incendio aquí arriba! Me cago en Quema eso Vale, apaga esto ahora Vale, tú, ve a por este Aquí, recoge aquí a los heridos Vale, queda solo uno, queda solo uno Pues que tarda mucho en parar las manifestaciones Esto no es ni medio normal A por este Y ahora aquí, a por el herido Vale, está bien, está bien No me lo puedo creer Tú, casi, casi es el fin de Balancity, eh ¿Qué hacemos ahora? Está esto un poco de desastre Ahora es que se puede hacer, eh A ver, yo creo que tenemos que rehacernos Vamos a borrar esto Y tenemos que volver a rehacernos desde cero Vamos a por aquí Esto, esto El problema es que quiero meter aquí una casa Pero no sé si... No cabe No cabe Ha pasado algo Ha habido un desplazamiento muy extraño aquí, eh Se ha movido todo, se ha movido todo Sí, es como por el terremoto Se han movido las tierras, ¿verdad? Sí Vale, vamos a poner aquí arbolitos Así, así y así Para que estén contenidos y se fusione todo Vale, vale Parece que la casa vuelve a estar todo estable El problema es que solo tenemos estable esta zona central Luego lo demás es un maldito caos Todo lo demás se nos fue con el gran... Maldito Godzilla, chaval Hemos subido Godzilla A ver, voy a quitar los cañones estos de aquí Que solo molestan ¿Qué hago? ¿Sigo poniendo casas? Yo digo... Que nos concentremos en tratar de llegar a mil de población Si llegamos a mil de población estoy contento Dejamos ahí el vídeo Y ya otro día lo continuamos Comienza a construir, comienza a construir, comienza a construir ¡Construye, Michael! Eso voy, eso voy Eso voy Vale, la verdad Raptor He llegado a un punto Que ya no sé qué hacer Nada más que pongo algo Esto se mueve como demasiado, ¿no? No pongas, no pongas eso Ponte un aeropuerto Un aeropuerto Para que la gente pueda seguir volando de la ciudad Claro Esto se parece a mi tula, bro No sé en qué momento esto salía tan mal ¿Qué ha pasado? Has dibujado una tula donde no tenía que estar Ponte un aeropuerto, ponte un aeropuerto Un aeropuerto para que la gente se pueda ir, ¿no? Claro A ver, ¿dónde lo pongo? Yo creo que aquí podría ir bien, ¿eh? No me deja Es porque falta una torre de control La torre de control La torre de control A ver Tampoco me deja Debe estar arriba, creo A lo mejor debe estar arriba Vale, vale Pues si tú me dices que está arriba Yo la pongo arriba Ahí está Ya tengo un aeropuerto de aquí, ¿no? No, abajo Perfecto Muy bien Los aviones vendrán pronto Ten cuidado Que ningún edificio bloquee el aeropuerto No, fastidio Ya no puedo construir en esta dirección Entonces ¿Qué le pasó a ese...? ¿Qué acabas de decir? A ver, es una ciudad muy chiquitita Tienen que aterrizar así ¿Cómo van a aterrizar si no? ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ponemos? Carreteras Dentro de poco podemos poner un asilo para los viejecitos Ahora Tenemos que ver cómo construir a los laterales, Mike Porque tenemos un gran y fuerte problema A ver, yo puedo seguir tirando esto para arriba, ¿eh? No hay miedo Mira, mira, mira No hay miedo Así, así, así Y así ¿Ves? Me está quedando muy mal, ¿eh? Que no, que no, que no ¡Eh! Ahora puedes construir una torre con mirador ¡Qué genial! ¿Pero qué carajo sirve eso? No lo sé Es un mirador ¡Genial! Y ahora dime ¿Qué? ¡Noooo! ¡La acción! Cuidado, cuidado Hay heridos, hay heridos, hay heridos Y esto se está moviendo mucho La torre de control No hay torre de control Estos aviones buenas y control Lo siento señorito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿La torre de control ha perdido el control también? Vale, vale, vale Hay que atender los heridos Hay que atender los heridos Ahí está listo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hemos recuperado, hemos recuperado la ciudad Volvamos a poner el mirador No ha pasado nada aquí Lo ponemos ahí ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Tenemos la ciudad definitiva inaugurada! Yo creo que ya la puedes dejar así para siempre ¿Qué? ¿Por qué viene Godzilla ahora? ¡Ha venido Godzilla! ¿Qué? ¿Y por qué los aviones se dan con la torre de control? ¡Esta ciudad está fuera de control! ¡No tiene control en esta ciudad! ¡No! ¡Se está chocando! Voy a poner aquí los misiles Sí, sí, sí Sí, sí Los misiles con las francas El aeropuerto se nos va a caer Se nos va a caer en el aeropuerto Viro, se cae en el aeropuerto ¡Se cae el aeropuerto! Se cae, se cae, se cae no, no, no Se cae todo, se caen todo ¡Ay, dale al aeropuerto! ¡Sí! ¡NOOOOOO! ¡Ah! Música 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 Gracias por ver el video.